Bueno, nos encontramos ahora con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Antes que nada, muy buenas tardes, un gusto, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. No, gracias a ustedes por invitarme a charlar un poco, a charlar un ratito. Sí, básicamente nos gustaría que nos menciones cuál es, desde su punto de vista como presidente de la Sociedad Rural Argentina, la importancia que reviste esta visita de productores a la provincia de Corrientes y que se pueda llegar a dar en este marco, este encuentro, ¿no? La verdad que es fantástico poder volver, la semana pasada estuve en Las Breñas, justamente en el Chaco, en la exposición, los 50 años de Las Breñas, y hoy estar acá con este nivel de exposición, como dijo el presidente Mantilla, más de 900 animales bovinos, 100 caballos criollos, una muestra estática realmente impresionante y que es lo que más se nota recorriendo rurales del interior del país. Lo bueno que se genera es el volver a reencontrarse con la gente después de estar un año y pico cerrados, como los productores, como los cabañeros, los expositores industriales, como necesitaban todos volver a encontrarse en estos eventos. Así que realmente esto es bueno. Porque es bueno, porque nos volvemos a encontrar, porque es bueno, porque podemos ver esta fabulosa calidad de animales que estamos haciendo en la Argentina, y porque es bueno, porque todas estas cosas generan algo que es muy importante para los productores, que es esperanza para que el día de mañana la Argentina, con esta base, de una buena vez, despegue y sea el país que merecemos. Esperanza, tal vez es una palabra que puede describir bien en este contexto que se encuentra, sobre todo en la Argentina, situación, estamos hablando de exportaciones, situación económica, ¿puede ser esta palabra la que más define el encuentro hoy? A ver, desde mi punto de vista, sí, está muy difícil la Argentina. La Argentina está viviendo, estamos viviendo todos números realmente avergonzantes de pobreza, que casi rozan el 50%, recién hablábamos 50% de inflación, los bolsillos de los argentinos que no rinden para nada. Y uno se pone a pensar, ¿y la Argentina produce alimento para más de 400 millones de personas? ¿Qué pasa a la Argentina? ¿Qué nos pasa? Y yo creo que es el momento que, de una buena vez por todas, después de tantos años de democracia, la política tiene que hacer realmente un examen de conciencia y decir, señores, lo que hicimos hasta acá, hasta acá llegó y empecemos algo bueno. No nos aboquemos nada más a pensar en genialidades de planes económicos. La política tiene que ser la herramienta que logre que la Argentina se ponga en movimiento. En este, tuvimos la oportunidad de tener una charla casi con la mesa de enlace completa, también en este encuentro que se da entre productores y todos los representantes de las distintas razas. ¿Esto puede ser un mensaje al gobierno nacional? ¿Se está buscando transmitir también algún mensaje? ¿Hay diálogo con el gobierno nacional? ¿Qué nos puede decir al respecto? Le puedo decir que la mesa de enlace, como ustedes vieron hoy, nos faltó el representante de Coninagro, pero la mesa de enlace está trabajando muy unida, fuertemente. El diálogo es permanente entre nosotros. Así que tenemos un campo, unas gremiales sólidas. Y también tenemos la capacidad de poder dialogar porque entendemos que desde el campo tenemos mucho por aportar al país. Así que le decimos nuevamente a los políticos, al gobierno, señores, antes de tomar medidas que puedan perjudicar a un sector, que no solo perjudica al sector agropecuario, al productor, sino que perjudica, como dijimos en la conferencia de prensa, a toda la Argentina. Señores, acá estamos. Tenemos mucho para aportar. Por último, sin ánimo ya de robarle su tiempo, solamente está con muchas ganas de seguir recorriendo el predio. Consultarle, respecto a un tema que se tocó, tal vez muy poco, la cumbre mundial de Glasgow. ¿Cómo están respecto a esta cumbre? ¿Están expectativas? ¿Están mirando, observando qué se está desarrollando al respecto? ¿O cuáles son sus expectativas respecto a este encuentro? Es un tema muy importante que por ahí la cotidianeidad y los temas del día a día nos quitan de foco, pero es un tema muy importante lo que se va a ver en Escocia, en Glasgow. Y es muy importante la posición que va a tomar la Argentina, que entendemos, si fue el aporte de la mesa de enlace de las entidades al Ministro de Agricultura y a su vez para que le haga llegar al Canciller, un trabajo muy bien realizado, unos aportes entendemos que muy fructíferos, para que realmente llevemos un documento que sea consistente y que muestre en el mundo que Argentina es un país que está trabajando y la agricultura es una aliada al mejoramiento del mundo entero. Bien, muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.